Por segundo día consecutivo y como ya se había anunciado, las puertas de la Universidad Autónoma Vento Juárez de Oaxaca permanecieron cerradas en apoyo al paro de 72 horas que inició la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, en exigencia al esclarecimiento de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa Guerrero. Con las bardas pintadas de siluetas que asemejan a los estudiantes y coloridos morales que critican la represión del poder ejecutivo hacia el sistema educativo, los universitarios se solidarizaron a la petición local, nacional e internacional de encontrar con vida o dar con el paradero de los jóvenes que alzaron la voz y entre el 25 y 26 de septiembre fueron desaparecidos. Al respecto, la puerta principal del edificio A de rectoría yacen las consignas, vivos se los llevaron, vivos los queremos y todos somos Ayotzinapa, firmado por el Consejo General de Estudios Universitarios. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.